qué tal amigos bienvenidos a otra aventura más ya estoy acá en el río estoy otra vez en el news river buscando una nueva buscando una buena pesca en estos momentos voy a lanzar las cuerdas al agua y ojalá y tenga buena suerte deseen de buena suerte amigos miren amigos miren cómo se jala ya se ganchó algo ahí vamos a ver qué es no más que se me enredó ya hay muchos palos aquí y se enredan en los palos o se meten en las cuevas creo que es creo que hoy sí lo ganche amigos quién sabe qué es esto sí ya tenía rato mordiendo la carnada pero no se enganchaba no sé por qué pero tengo la impresión de que no le gusta estar fuera del agua no sé por qué pero tengo la impresión de que no le gusta estar fuera del agua no sé por qué pero vamos a ver si lo puedo levantar ahí viene ahí está miren ahí está el bagre y es un bagre pelionero también ven como tiene la cabeza para pelada es porque pelean se pasan peleando con los demás este es uno de los pelioneros eres pelionero verdad ahorita te voy a liberar no me vayas a morder a mí si ven como está delgado casi no come por andar peleando a ver si le puedo sacar el anzuelo que está un poco hondo ya salió amigos ya salió el anzuelo y ya se va este muchachón a seguir peleando es un pelionero miren nada más como como tiene las heridas ahí en la cabeza de que lo muerden los demás órale vete a seguir peleando defendiéndote mis acas amigos nos mudamos a otro punto del río porque donde estábamos ya no quisieron comer los bagres por igual acá tampoco quisieron comer creo que aquí vamos a terminar mejor el video y probar en otra ocasión gracias por acompañarme cuídense mucho y nos vemos en la próxima aventura adiós gracias go Gracias.